Y en más información, pequeños y medianos empresarios protestaron este día en contra del partido Arena por una deuda que se niega a pagar desde el 2018. Cuando nos solicitaban y cotizaban y apropiaban sus cotizaciones nos decían que nos iban a pagar contra entrega. Posteriormente dice que no hay fondo, entonces fue una estafa. Hablaba del partido Arena porque desde el año 2018 le debe a más de 20 empresarios que dieron sus servicios cuando este instituto político buscaba ganar la presidencia en 2019. Entregamos lo que nos pidieron, hasta más, porque dábamos regalías para que ellos la usaran en la campaña. Y ya no se pudo hacer más, no nos quieren pagar. No es nuestra culpa, nosotros solo somos empresarios. Entre camisas, pulseras, vasos, banderas y más, se acumularon miles de dólares que al cobrarlos durante dos años, la respuesta es poco favorable. Por eso como medida de presión se concentraron en el redón de Elmas Ferrer. Dicen que no se quieren hacer cargo de la deuda, pero realmente sí ellos lo pidieron. Al terminar la campaña el partido Arena queda quebrado y al no tener deuda política ellos no tienen cómo pagarnos. Ante la falta de paga, muchos de estos empresarios dicen que tienen cerca anuncios de despidos contra sus colaboradores e incluso cierre de pequeñas y medianas empresas.